Nunca oí de ti La primera vez te vi Eras tan perfecta, tan bella, tan especial Que no hubo duda alguna que eres tú La mujer que había soñado La princesa de mis sueños Eres tú De la que Dios me había hablado Que estaría a mi lado Eres tú Te busqué por todas partes Nunca te encontré Y ahora que por fin te tengo Te quiero decir Que eres tú Oh, 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 oh Tengo que por todas partes Y nunca te encontré Y ahora que por fin te tengo Te quiero decir Que eres lo que había esperado Todos estos años Todos estos años Que por fin te encontré Que por fin te tengo Te quiero decir Que eres tú Oh, 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 oh